Advertencia, este video tiene un lenguaje muy explícito por lo que, por lo cual, eh, por lo, guau, bueno cabeza huevo déjenme grabar coño ma, bueno si gente como les decía este video contiene contenido explícito por lo cual se le recomienda la discreción, coño ma, se recomienda la discreción del espectador, así que empecemos, por cierto, síganme en Mistra, y ya, mire. Marico se escuchó, oye se escuchó, maldito esta caga, chino, chino, como usted coma tranquilo, chino, si usted coma la arepa para eso, que le estamos dando de comer al chino que viene de Venezuela, pobrecito marico. Marico nos pegamos la borrachera, en tu verano, voy yo, voy yo, voy yo lo saco, si va, ya vengo usted, yo me voy a buscar alcohol, chup chupi stream. Espera, espera, marico, que está, vengo encaletao, vengo encaletao ya. Bueno, listo, 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 bueno gente, vamos a poner una borrachera, chupi, coma en chino, toma, beba, fondo blanco, chino, fondo blanco, fondo blanco, dale, 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 eso, chino, eso, dale, chino. Marico chino, haces un cáncer, pero tirate por la ventana. Para no, vamos a borrachera, usted beba ahí, marico chino, chino, beba, chino, beba. What? Chino, beba. ¿Qué le pasa a chino? El chino ya está humo. No tomes, eso es malo, para no muestres el pene. Eh, pana, buen lagir. No. Beba, chino, beba, chino, mamico, beba. Y ante camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces, ella mueve un culo pa' que se... Podemos jugar un yo nunca nunca. Eh, y si nos hacen la pregunta de ustedes del yo nunca nunca. Dale, dale, dale. Yo nunca nunca me tiro un pedo enfrente de alguien. Beba. Y si me tiro un pedo, silencioso. Bien, 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 pero profundo, profundo, no poquito, profundo. Eso, eso, mamá, mamá, mamá. Ya, mardito. Beba, mamá. Yo nunca nunca he robado en una tienda. What? Justo ahora. Yo nunca nunca. Aló, pana, soy negro, para no robar. Yo nunca nunca bese a la novia de un pana. Te da una cabra, marico. Chino, marico, tú eres una rata, chino. Yo nunca nunca me hice la paja en la casa de un amigo. No. No jodas. ¿Serio? Marico, yo todo la casa de los amigos míos me clavo un pajazo. Yo nunca nunca le he cogido a la novia un pana. Marico, chino, tú eres una rata, chino. Marico, cuando me tengo una jeva, no me la voy a presentar, chino, por rata. No, no, veo a mamá, por maldito. Para nada, eso no se hace, veo a mamá. No, no, está pasado, chino, está pasado. Yo nunca fui descubierto haciéndome una paja. Mami, marico. Marico, tú estás ahí clavando un pajazo. No, mentira, salgo de clase. Tenía que salir temprano, ¿verdad? Yo tenía que ir para un sitio, no me acuerdo para dónde tenía que ir yo. Salgo de colegio, relajado. Vengo para acá, dame, mami, no sé qué. Mira, va a estar aquí un rato. Oye, me ganas clavar un pajazo. Yo en mi mente, yo cerré la puerta En mi mente, eran las 12 Y mami estaba haciendo la comida, ¿qué pasa? Que mami es muy perguntona, entonces estoy yo ahí en pleno acto De aquí, con las bolas al aire Marico, con el Marico ahí jalándome la yuca Marico, sí, ta, 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 ta Después de lo que entra mami, yo, je puta Uy, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted porque tiene el culo pelado? Y yo, no, ma, no sé Coño, ma, me jodió la paja Bueno, pues perdón, yo le venía a preguntar algo Y le dije, no, no, ¿para qué coño me jodió la paja? Y después le contó a mi papá, mire, consiguete Rápándose la yuca Yo nunca, nunca le tocó a la pija a mi perro Que mierda Marico, acuérdate que le hicimos una paja a un perro una vez Yo nunca, nunca vi Tú has visto porno gay Yo nunca, nunca he visto porno gay Pero, yo sí Pero me refiero en el sentido de que literalmente te salta un video Y tú no querías verlo Coño, pero marico, yo también, yo quiero que te emborrache Beba ahí, marico, por mí Yo nunca, nunca me he hecho la paja con algún anime No soy el taco, ¿ok? Yo nunca, nunca le toqué una teta a una profesora Yo nunca, nunca he pasado paja ¿Qué te ha pasado? ¿Ese no? Entonces, ¿por qué bebe? Yo nunca, nunca me hice una paja viendo Tony Jerry Coño de la madre Yo nunca, nunca he borrado mi historial Estoy ahí como... De navegador Yo tampoco, el que tenga que morir a morir que no nace Yo nunca, nunca he cagado en casa ajena Yo nunca, nunca me enamoré por la primera vista Somos hombres, nos pasa siempre Yo nunca, nunca he tenido sexo Marico Lo que pasa es que si yo borracho me veo lindo O sea, yo me miro y digo, coño, yo sí soy lindo Yo nunca, nunca me he comido un perro Chino, te chino Te chino, maldito es pego Te chino Yo nunca, nunca me he enamorado de una menor Inglés Bueno, chupé Marico, chino, usted no tiene marihuana Pero tú, usted nunca tiene una jevita que usted se enamore de fútbol de ella Yo estuve con una, pero me monto el cacho Y lo que pasa es que yo estaba con ella, ¿verdad? Y ella se criaba con otro pelado Ella era el amor de mi vida y ella me gustaba el otro Que era el amor de ella Y eso era una vaina rara Pero sufrió, chino, ¿tú lloró o no lloró? Claro Así porque no se me dan los ojos tumbados Quiero cuca Quiero cuca Quiero cuca Marico, chino Marico, usted es chino, usted no es chino Yo soy ni guián Chino ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Fino Las mujeres son malas, ¿verdad que sí, chino? Las mujeres no son malas, son malísimas Ese chino Ese chino Ese chino es come gay Marico, chino, que usted coge gay Marico Yo puedo estar borracho, pero no Eso nunca en la vida Nunca en la vida Me gustan las mujeres Todo tipo, soy chatarrero De lo que se venga Nunca, nunca, ya va Nunca, nunca Marico, yo creo que no le voy a dar más al chino Porque a lo mejor le voy a dar un coma a ti ¿Cómo? Es que marico Señor, me refiero ¿Cómo está ahí el chino? Estamos finos Esto es frío Esto es, esto es Esto no es por mí Esto es así Te tengo a ti Yo ya no sé fingir Esto es for real Vos te regir No me sale dormir De noche es crío Tremendo lío Mi cabeza está mil No siento frío Te quedé liro Te lo hago lento Si querés enamorarte Pero yo lo lamento